En días anteriores el presentador Eduardo Andrade estuvo envuelto en una polémica en el programa en que elabora Combate Guatemala ocurrió un incidente con un competidor Jorge Cisnero que recibió 25 voltios en un juego. Las redes sociales nos hicieron esperar y lo culpan por causarle daño. Así es, así es. No, no está empuñado. Agárralo tú. Agárralo tú. Así es, por favor. Pero empuña. No está empuñado. No, no está empuñado. Agárralo así es. Empuñalo, así es. Confía en mí. No. No está empuñado. No. Agárralo bien. Agárralo. Agárralo bien. Tigre. Tigre. Sí, yo cuando me sacan sangre soy así. Ya, ahí fue. No, ahí va. Confía en mí. Nadie confía en vos. Ni tu equipo. Ni tu equipo. La última. Ni tu equipo confía en vos. Ahí está. Ahora sí, la otra mano. Agárralo la mano. La otra mano. Agárralo la mano. Ahora sí. No, 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 no. Éste fue shot, lo apagamos. en el vídeo se observa que el presentador insiste que ponga bien las dos manos luego dos asistentes de producción lo agarran de cada mano para que no se suelte del juego después de esto cae al suelo se ha generado mucha controversia por el combatiente siendo deportista atleta no aguantó la descarga y que ya luego del pasado el susto no tuvo que ser hospitalizado solo le dieron los primeros auxilios en el programa siendo poco conocido en guatemala lo que quiso hacer es obtener popularidad tras el incidente agarrándose de la figura y carisma de eduardo andrade el competidor jorge cisnero toma la decisión de salir del programa debido al incidente el ecuatoriano eduardo andrade ya dio sus declaraciones en redes sociales para que no tengan malos entendidos buenas noches con todos quiero empezar este vídeo agradeciendo a quienes conociendo la calidad humana y interesa que me caracteriza saben que yo nunca sería capaz ni yo he sido de hacer algo con la intención de lastimar a alguien física ni moralmente al contrario a lo largo de mis años de carrera me he desempeñado como un profesional que siempre ha tratado de hacer lo mejor para resaltar la imagen de los talentos que lo rodean sean estos animadores o chicos en cualquiera de los realities en los que estado he decidido hablar en este momento debido a los cientos de ataques en redes que han llegado ya al límite de convertirse en un linchamiento respecto a lo que se dice en cada uno de estos mensajes quiero que sepan que sin duda mucho más daño hace el odio que ustedes entregan en ellos que cualquier choque eléctrico que alguien pudiera recibir quiero dejar en claro que nuestra intención en el programa es siempre divertirlos lo cual para algunos será desagrado para otros no pero nunca y escúchese bien nunca hemos querido atentar con la vida en la salud de un participante dicho juego ha sido realizado varias veces y en muchos de ellos como reacción al mismo los participantes se lanzan al piso gritan se asustan es más la reacción de jesse del valle fue justamente esa minutos antes cuando él estaba jugando este juego yo nunca verdaderamente había tenido la oportunidad de realizarlo en una oportunidad en un momento anterior habíamos estado cerca de hacerlo pero por tiempo no se hizo por ende yo no comprendía muy bien cómo funcionaba y la verdad desconocía su manejo por completo es más como lo dije y lo rectifique yo pensaba que el switch era como el de un timbre como en otros varios juegos similares que he realizado antes desconocía que había que prenderlo y apagarlo también y por eso es que sí cuando ustedes vieron mi reacción de risa al igual que todos en el estudio no era por el sufrimiento era simplemente porque creíamos que esa era la reacción del reflejo del susto y del choque porque ella había tenido bastante miedo antes de entrar al igual que el combatiente anterior y todos aquellos que lo han realizado antes no es la primera vez que se lanzan al piso o que se revuelcan porque es un reflejo creo que todos lo tendríamos es más me contaban que una de las animadores anteriores también desconociendo un poco el manejo del juego había tenido un impacto parecido dentro de otra participante he dicho esto quiero que quede claro que nunca quise hacerle daño a nadie yo para música talento s dani urrutia